Bueno, Oscar García Maza, tenemos el tiempo justo para... No, el tiempo justo, no, digo, el tiempo para que desarrolles tu etapa número 4, ¿es? La número 4, vamos a ver si podemos terminar hoy con Rosas, que sería la idea, pero bueno, es bastante abundante lo que tenemos, así que vamos a ver cómo cerramos con la vida de este hombre que murió a los 84 años, que realmente tuvo una actividad muy importante, central en la historia argentina. Estaba viendo el acervo del Museo Histórico Nacional y sabés que no encontraba tanto de Rosas como de otros próceres, sobre todo en las publicaciones que se hicieron en algún periodo, había de todos, pero de Rosas, viste, una foto chiquita, una cosa así, bueno, los liberales no lo han querido mucho. Bueno, vamos a ir con nuestra motocicleta, entonces aceleradamente, muy vertiginosamente, vamos a estacionarnos primero en frente de la manzana de las luces donde está la sala de representantes que también conocemos porque ahí juró sus dos gobernaciones, Rosas, la segunda, las bancas de la sala ya están rojas, estamos un poco definiendo cómo fue este periodo de las rojas y el color punzó de la federación. Rosas no está solo cuando ingresa, hay políticos, hay hacendados, hacendados bonaerenses, tiene de ellos un gran apoyo porque la anarquía anterior socavaba la producción y perjudicaba los negocios, así que desde allí arranca, un poco a pedido, y es desde donde estamos ahí nosotros en frente y se escucha entonces viva la federación, no hay ninguna otra cosa que se escuche. En el 35 Rosas tiene la suma del poder público, lo escuchamos decir cuando se hace cargo de la gobernación, palabras muy muy duras. Nosotros persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido y traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra buena fe, que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los demás que puedan venir en adelante. No os arredre ninguna clase de peligros ni el temor a errar en los medios que adoptemos para perseguirlos. La causa que vamos a defender es la de la religión, la de la justicia y del orden público. Es la causa recomendada por el Todopoderoso. La cita no es porque sí, es un poquito larga, pero define todo. Cualquier medio para eliminar al adversario político, también lo hacían los unitarios, lo vamos a ver si tenemos tiempo, y el apoyo muy fuerte en la Iglesia, como si esto fuese un fin supremo, tuviese algo más allá. Y el ocultamiento va a ser una característica también de la forma en que elimina a sus opositores. A veces se forma muy abierta y después deja de usar balas para que no se escuche el ruido y pasan a degollar para que sea más silencioso. Esto forma parte también de la época de Rosas. Todos llevaban a partir de esa época, del 35, el cintillo federal. Estamos paseando por la ciudad ahora con nuestra moto, recordamos eso, que tras una ventana abierta veo bailar un minué federal, todo era federal, abanico federal, es todo. Es un festejo y la imagen del restaurador de las leyes está arriba de la estufa, preside la fiesta. Y un rato antes vi otra igual, que está en el altar de la catedral, porque como te decía, se apoyaba mucho en la Iglesia y la controlaba. Bueno, paso por el puerto y el puerto lo veo funcionando cada vez más activamente, porque como extendimos, se extendió la frontera del agro contra el indio a partir de la expedición que él realiza, hay cada vez más exportaciones, más producción, más exportación. Saltamos en el tiempo y lo vemos en su escritorio a Ernesto Palacio. Es un gran historiador, revisionista, más proclive a Rosas, y escribe sobre el Partido Federal. No hay duda que representaba la unidad nacional, la integridad territorial, la fidelidad a las esencias tradicionales de la patria, a la vez que un cabal concepto de soberanía y del honor colectivo. Esa es una mirada política, historiográfica, es una de las vigentes sobre Rosas. ¿Qué más nos dice Palacios? A la saga del ejército internacional triunfante, volverían a imponerse los ribadavianos, propiciadores de todas las entregas. Ahí está la grieta de la época, entre los unitarios y los federales. Los marxistas decían que era un estanciero más, los historiadores, que su visión estratégica era nula, que mantuvo la influencia del puerto, la aduana, y de los estancieros de Buenos Aires sobre el resto del país. Eso es cierto, en realidad. Con la moto llegamos en el 37 a la Plaza de la Victoria, a la Plaza de Mayo hoy. Está José Vicente y Guillermo Reinafé, y Santos Pérez, que fueron los que instigaron y asesinaron a Facundo Quiroga, que fueron acusados por ello, ya fusilados, penden colgados a la vista del pueblo durante 6 horas, en la Plaza de la Victoria, en la Plaza de Mayo. También se escuchan balazos en ese momento, son los de los fusilamientos de 20 implicados más en el asesinato de Facundo. Así se movía el Partido Federal. En el 38 estamos en Montevideo, estamos en la casa de Juan Cruz Varela, que exiliado, escribe, recordando el 25 de mayo, estas palabras. No supimos vivir como hermanos. De la dulce patria, nuestras mismas manos, las tiernas entrañas, osaron romper. Y por castigarlos, al cielo le plugo hacer que marchemos uncidos al yugo, que oscuro salvaje, nos quiso imponer. La autocrítica. No supimos defender la revolución, nos sumergimos en la anarquía y buscamos un tirano. Eso es lo que pensaba. Todos juntos. Claro. Pero hay quienes apoyan a Rosas también. Riviera Indarte escribe un himno al restaurador que es también muy interesante, en el 35. Ah, cobarde, temblad, es en vano, agotéis vuestra hazaña y rencor, que el gran Rosas preside a su pueblo y el destino obedece a su voz. Y también escribe que del poder la gran suma de revistes y para la patria salvar, ¿no? Eso es un poco lo mismo que decía Varela, lo dicen del otro lado. Ese era el objetivo que se le había planteado. Muera Rosas, escuchamos al pasar en 1841 por una casa, Muera Rosas había escrito un diario con ese título en Montevideo, eso y algunas cosas más. Buenos Aires, tierra creada para ser patria de libres, hoy por Rosas condenada a ser cueva de sus tigres. Si en verdad librarse quieren de esas fieras horrorosas, hombres, niños y mujeres, griten todos, muera Rosas. Así se llamaba en el diario. San Martín en Boulogne-sur-Mer, lo estamos viendo en Francia, en el piso superior de esa casa enorme que nosotros tenemos en la réplica acá en Buenos Aires, en el 41, ante el bloqueo francés, le escribe a Rosas. Le dice que si cree que él puede ser de alguna utilidad, él espera sus órdenes. ¿Y qué más le escribe? Tres días después de haberlas recibido, me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Ahora estamos de nuevo en la manzana de las luces, asesinato de Manuel Vicente Maza, que era un rosista presidente de la legislatura. Su hijo conspira con los franceses contra Rosas y entra un asesino, quizás por los túneles que unían a la casa de Rosas con la legislatura, y lo asesina a puñal. Dos muertes más, en una palabra, y seguimos la próxima vez. Marco Avellaneda, antirrosista, el papá del futuro presidente Nicolás Avellaneda, degollado en el 41 en el norte. Pero después, en el 63, el Chacho Peñalosa, como lo hablamos aquí durante el gobierno de Sarmiento, también muerto y degollado. ¿Por qué digo esto antes de introducirnos para el otro final? Es que eran muy parecidos, tanto los unitarios como los federales, en los métodos. Y también, inclusive, los objetivos. Después lo vamos a hablar. Claro. Bueno, depende de cómo... Claro, de qué lado estemos enfocados, veremos la bestialidad de uno. Sí, sí, quizás Rosas se vio más porque tenía un poder absoluto, quizás lo hizo más, en mayor cantidad, y más tiempo, claro. Claro, mucho tiempo. Casi dos décadas. Casi dos décadas, mucho tiempo. Oscar García Maza con su moto, recorriendo nuestra historia y esta etapa de Juan Manuel de Rosas, muy polémica a ella y con muchas miradas, ¿no? Pero tratando de buscar a través de la documentación y de las palabras, equilibrando un poco las opiniones y viendo de todos los costados, ¿no? Gracias. Gracias.